lo favorece porque es más fácil bueno igual lo favorece porque el otro personaje se suicida aquí estamos viendo a jota que pone quiere ver el vestido de pitch y dónde está el venite venite y saluda todos los de purple jungle que no está bueno es hora de ver a bros jugar cuatro días continuos contra juanca bueno gente recuerde pueden ir a la playa a comprar su comida ir a la pulpería lo que quieran hacer tienen tiempo de sobra nosotros vamos a mantener al tanto de cómo va esto mientras tanto acabamos de entrar creo que no da tiempo de ir a comer a puerto cortés a los comentaristas cortes tienen tiempo ir hasta tela es más creo que viene una chance de ir a comer camarones a choluteca de que termine bros vamos a ver pero va a jugar su estilo clásico de cachurequear con proyectiles bomba boomer a flecha ese macho creo que no le favorece a juanca en lo absoluto bueno aquí le damos espacio no puede jugar viene de nuestro amigo rub toxic que perdón rub como está rub todo tóxico en la lero más tóxico ahorita está el dúo tóxico no es que ruyan es moca ahora dice que es toxicity porque es tóxico pero la nueva región es lo que hay no bueno ni modo pero juega le dieron rígido cometimos el error de traerlo y casi o no ante cabol ni la rosa de guadalupe qué increíble bros quito un stock y sólo ha pasado un minuto y medio el último control bros si te lo mantiene la lead creo que algo le va a costar si a juanca le va a costar a juanca le va a costar recuperar esa esa diferencia adiós o logre va a ir la muerte las bajas saludos al sotopajas saludos al sotopajas bros tiene 180 de daño hoy wait time adiós ayer como juan que se pueda dar este macho donde está el discurso de juanca no importa pero puede cachorriquear y cachorriquear y cachorriquear y cachorriquear hasta que se aburra así de fácil una vez tenga la ventaja ya saber que no va a correr de lado a lado si ahorita lleva la ventaja una bayoneta si hay joshio joshio es balu es bayoneta y también usa palu y es muy bueno quedó en cuatro creo en el de 10 de teguzigalpa lo que no sé es que tanto jugar a bros contra él definitivamente joshio quedó quinto me dicen en el de 10 quinto bastante difícil lo que puede hacer bayoneta pero hay que considerar juan que cuidado juan que llegas a perder esa otra stock bros ya te ganó puro time out cuando no ha ganado por time out bros es tan bueno en el time out que a veces hace el time out sin pensarlo de forma inconsciente hey miren ya hice time out uy cuidado haber seguido así de feo le empezó el público dice que soto cuente la historia del origen de legacy mientras juega bros creo que hasta tiempo de sobra si soto cuenta esa historia bueno tal vez no lo que pasa es que tal vez cuando termine la historia ya terminaron river game no me está la partida va a terminar hasta semana santa no veamos ya piensa de navidad aquí fíjate con esa historia lo bueno es que hay tamales y rompopos para celebrar año nuevo acá como así rubes mainbolo rubes mainbolo como así john paul te manda mensajes ahí mira el último ajota yo sin bajo voy a comer tal vez siguen la marcha jajaja como sabemos vio muy difícil poder acercarse a lo que es tonling por las aprox opciones pero vemos a waka ah es que ese samuel nico es cyborg vos es nicolas saludo a la garza que nos está viendo saludos amigos de pokemon avioneta le puede costar más este match porque o sea esto no sea todos los links son spammer que tiene que estar lidiando con una cantidad infinita de 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 puros proyectiles le pudo ganar a dos minutos eso no es nada para volver a dos minutos la diferencia que richter o sea lo pero juan que le responde con un excelente día vamos a ver si no es el fin del hombre bueno bueno cinco minutos no es un mal tiempo con dos minutos pero tenemos que llevar cinco creo que tenemos que manejar a la vaca en esta en este ser hay donde lo quiero adiós y tira la vaca ahorita no nos vamos si tira la vaca queda de que bueno como te estaba mencionando o sea bayoneta tuvo una cierta ventaja contra chan porque richter además de que es un personaje que se basa bastante en proyectiles es mucho más lento que tonling entonces bayoneta tiene un poco más espacio para reaccionar a la celda ahora contra tu link interesante counter pic lo que es porque es lo que celda con lo que es en otras que sería fantástico que la gente no pasara en frente de la cámara verdad así es la verdad esto es una pelea como de medios owners vemos así que cruzó tres veces no es torneo no me quiero si jay alegras será que el estilo y tengo el sur y en la gachurecada de roba triunfar esta vez y ahora que ver ahora alguna y josh usa celda pero lo vimos jugar en es más bien y no era tan buena creo que juan que es una celda superior tal vez vamos a hacer el micrófono al gran albergue que pasó como tres vamos a ver el estilo de juego de juanca de principalmente meter trampas disfair bien bro muy bien 35 de daño consigue el stock va bien yo le decía yo le decía bro que él nunca dejó de ser tu link que él solo está pasando por una fase usando al link pero que él siempre ha sido un enlace caricatura de más cuatro y ahí está la prueba ahí está la prueba yo me acuerdo que es más cuatro en más siri en el último torneo que fue grande de más cuatro me tocó con él en braquet en winner y me tiró tu link y fue horrible que catástrofe maldito bros te odio no sé cuántas ha perdido fíjate ya vamos a ver pero la verdad es debido a que con la muralla que pone me informan que las los voluntariamente acaba de ceder su almuerzo y que las los va a hambriar lo que las los quiera es la mejor de estos problemas le vamos a dar de cuba las los lo siento mucho las los señores de estamos ahora con juan cotilla usando con su attack tec tac porque es tec Tekkk no sé qué significa la verdad es el tec no tengo idea yo creo para acordarseotz que es el que tiene que tequear. Uy, buen pair. Señores, tenemos hambre, por eso un poquito el silencio, ¿verdad? Vamos a ver, Brock perdió una contra Shang, le ganó a Fito, le ganó a Cromatic, está ahorita contra Juanca y le falta una más. Ah, no, esas son las de él. Wow, 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 West. Bueno, Brock, ya lo está llevando al borde. Bueno, catástrofe para Cromatic, Cromatic acaba de perder contra nuestro amigo Shang, quien le acaba de recetar sus cuantas hachas y látigos. Las hachas y látigos, sí. ¿Cómo le fue a ella? Sí, lo tuvo que sacar, pero fuera de string. Sí, es correcto. Como fuera de string, a Shang no le gusta. ¡Oh, buena! El counterpick de Juanca fue muy bueno. Van uno a uno. Bros tiene miedo, peligra, Bros. Dale, Bros. Dale, Bros. No me hagas time out. ¿Será que Bros va a cambiar a la legendaria Vaca o será que no va a perder sus cabales? ¿Será que sigue estando con el cerebro funcional? Mira. Kicks. ¿Quién ganó la última pelea ahorita? Ahorita con Juanca. ¿Vamos a uno? Sí, y es que si le saca la vaca, Juanca le saca la valla. Sí, y la vaca se va a comer todos los combos de valla. Pero la celda, la celda vaquita gana la vaquita. Señores, la vaquita es que indignarse por qué le decimos la vaquita. No tengo idea por qué estos bárbaros de Santarrita. Ya Soto viene a querer contagiarme de esa peste negra que anda. Amigo Soto, ¿cómo estás? Excelente. No lo escucho excelente, le escucho como de... Qué catástrofe. Bueno, creo que esta es la última pelea de esta pool y luego va Dante. Como así, vamos a tener Rosalina versus Link. Una pelea que no se ha dado ahora aún. ¿Será que Broz logra triunfar contra esa Rosalina? Tengo un mal presentimiento. Aunque Broz debería saber si es el matchup desde la paila de Smash 4, pero vamos a ver. ¿Por qué sacó a Link Adulto? Pero debería sabérselo. Rosalina no es un matchup conocido aquí. No hay Rosalinas buenas. No hay nadie, creo. JT la ha tirado, WD la ha tirado ahí. Parece que WD es fanático de los vestidos y todas las cuestiones. ¿Cómo? Él, él, Slay Like a Queen dice. Esa es la frase de él. A huevos dice. Jajaja. ¿Te disto a cada vez? Ahí me dicen que WD mata el gusano. No sé cómo es la cosa. Estamos vacantes aquí. ¿Seguro lo vas a poner ahí? Uy. Es que el público quiere ver a Noa. No, el público no quiere ver a Noa. A Dante sí, porque al público le cae bien Dante, pero no, Noa. Al público le cae bien Dante. Oh, buena. Condicionando con la bomba. No es, no, el vestido es, no. Se quito el vestido. Se quito el vestido, amigo. Yo, yo usaría esa camisa. Pero no gordito. El rosado no le va a los gorditos. Sí, el rosado no, tampoco es mi color. Es que no nos va a los gorditos. Me gusta más, me gusta más un color como verde, verde ocarina del tiempo, una cuestión así. Verde ocarina del tiempo, bro. O negro, el link oscuro. Estaba pensando en la túnica, ¿verdad? Y yo te digo, ¿en qué lado el juego tiene de verte? Negro, tipo link oscuro, el templo del agua. Esos son los colores que yo utilizo. Pero a ver qué puedo perder por utilizar el templo del agua. Nada, jamás. O sea, él siempre pierde la pelea en el juego. Yo sé, pero yo soy de otra línea del tiempo. Ah, ¿cómo así? La otra línea del tiempo, en teoría, es un esqueleto link, ¿por qué? Bueno, porque es el link oscuro. Uy, qué buena. Bro, tiene ventaja leve. 78% de daño. Vamos a ver si Juanca mantiene ese ritmo y logra o logra entrar. Bro, boomerang, flecha. Boomerang, bomba. Grab, boomerang. Boomerang, bomba. ¡Bien! Es lo que está diciendo Ed. Dice que tenía que haber quedado con Celeste. Yo tengo mis dudas de que también tenía que haberse quedado. Bien, bro, consigue la kill con la bomba. Pero este Summit 2, la gente pensaba que el 2 era por secondary, pues. Ja, ja, ja. No les explicamos bien cómo era la cuestión. Pensaron que era Low Tiber City. Pero si te soy sincero, qué bonita la... Fíjate que sí, para variar y no estar viendo solo las mismas peleas, está bueno. Sí, me llega bastante. Todos sacando a sus secondary. JT sacando al mono. ¿Qué más? Todos sacando mono. Ey, qué pasó. Ey, no saquen al mono. Y miramos desde Winner Quarter, todos Mainz VK. Pelones. Con City. Con City. Con City. Con City. Hay que llamar Con City, todos Mainz VK. Ey, ey. Como así. Como así. Así como Congo Saga, son los que Congo City. Eso va a ser bello. Vamos a vender camisetas, tazas de café, bananas, uva y stickers. ¿Por qué Bananas, Mainz? Está hablando en serio. Yo también no me indiqué y pues... Qué bueno. Adiós. That's nice. That's nice. Creo que aguantaba con Mati. Ay, no estoy seguro. Creo que aguantaba. Yo no sé, Juanca. Yo creo que porque haya clasifiqué, dijo. No voy a sacar a la celda. Ay, no voy a estar jugando media hora con este de nuevo, dije. Tengo que ir a arreglar unos detalles de stream. Volvemos. Vaya, vaya, bros. Hablé un ratito con Paul aquí. Tenemos al experto en timeouts. Usando el control del héroe del tiempo. El control que le da a su amigo John Paul, que le da la suerte. No me ayudaba mucho. Es el sticker de Link que está comprado científicamente, que da power up. Ey, no dice timeout. Viste, pa. Es cierto, amigos del público, denle el aplauso a bros por no haber hecho timeout. Hasta ahorita no llevo ninguno. No, eso, eso, eso no, no. Y terminó después. Amigo, bros, ¿por qué sos tan lento, amigo, bros? ¿Por qué te harás tanto jugando, amigo, bros? Leía que iba a poner a la vaca ahí, va. Yo pensé que ibas a poner a la vaca.